Si yo no te escribo, tú no me escribes Si tú quieres te busco, ya sé donde tú vivas Quizás hoy hasta ahora es fea Pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco dos, tres veces Sabes que me pongo bellaco No somos, no, pero estamos vueltos de rato What's up sin el retrato, no guardo a mi contacto Pero se la saco dos, tres veces Sabes que me pongo bellaco No somos, no, pero estamos vueltos de rato What's up sin el retrato, no guardo a mi contacto Solo dime qué deseas, yo Por ti bajo las estrellas Te voy a hacer la difícil pero mientras Tu cora ya está firmando su sentencia Así que, hey, dile al bobo Ese que no sato, este otro que ya lo ha porrado Que tú y yo vamos a pasar junto el verano Y que no vamos a hacer buenos peetos Ya no me engañen a esos ojitos verdes Ángel de cara pero en la cama rebelde Sé que todas tus partes hoy quieren verme Sé que esta noche voy a buscarte, ¿sabes qué? Te la saco dos, tres veces Sabes que me pongo bellaco No somos, no, pero estamos vueltos de rato What's up sin el retrato, no guardo a mi contacto Me gustan así Piqué tu alma, mami, qué rica Te ve de nueva Quizás no sentiste lo que yo sentí Pero aún te llevo una noche en la suite Pa' darte tabla Dale, mami, hable Tú eres una diablona No te hagas Pa' darte tabla Dale, mami, hable Tú eres una diablona No te hagas No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo no sé tú Pero yo quisiera amanecer de nuevo En una playa por Bali, sino Cancún Pide otro más común